Leobardo Rivera maneja desde Los Ángeles, California, llevando ayuda a los necesitados en Tijuana. Es más la cantidad de personas que veo que hay, más la necesidad que hay. En menos de una hora repartió pañales, dulces y comida, principalmente entre migrantes que no encuentran lugar en los albergues. Autoridades locales dicen no poder atender a tanta gente que busca asilo en Estados Unidos. Pidieron ayuda al presidente López Obrador y terminaron de pleito. No ha llegado la ayuda de la federación, que fueron, o sea, yo hablo, quien se comprometió fue la cancillería. El ayuntamiento de Tijuana abrió un refugio para unos 300 venezolanos que expulsa a Estados Unidos tras un convenio con el gobierno mexicano. Llamamos ahí a la federación a nuestro amigo Rússio Uribe, que también tiene mucho trabajo, pero le estamos ayudando también en su chamba. El gobierno federal tiene su propio albergue, donde atiende a otros grupos. La alcaldesa no ha hecho ninguna solicitud. Nomás repiriquea en los medios, pero no ha hecho ninguna solicitud. Mientras los funcionarios se pelean, son iglesias y asociaciones civiles las que auxilian a miles de migrantes con poco o nulo apoyo oficial. Esta pareja de salvadoreños comprobó que están a tope. Son como más de 25 albergues, dicen, y todos nos han negado la ayuda. El gobierno municipal anunció el programa Adopta un albergue, donde pide donativos a la comunidad. Con el anuncio del fin del Título 42, que permite a la administración Biden rechazar a los solicitantes de asilo, autoridades locales temen que la necesidad de ayuda se incremente. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.